Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Destacado abogado dominicano, especialista en derecho migratorio y consular, tecnología, propiedad intelectual, aficionado de la música y la comunicación. A través de las redes sociales ha encontrado un espacio para aplatanar las leyes, logrando destacarse en el gusto popular. Te contrataron para hacer un trabajo, lo hiciste y no te pagaron. ¿Qué debes saber? Si se trata de un contrato de servicio independiente, aplica el Código Civil y son competentes para demandar los tribunales civiles. La jurisdicción laboral si solamente se reclama el pago. O la jurisdicción penal si se persigue una condena privativa de libertad. En hoy, con William Sánchez, Juan Miguel Castillo, vamos a conocer más de su historia. Juan Miguel. William. Qué placer. Gracias por invitarme, para mí es un honor estar aquí contigo. Por fin se da esta vaina, tú y yo teníamos como un año hablando. Tenía muchos meses atrás juntarnos. No, no, desde la pandemia, vamos a ponerlo así. Pero en el 2020 estamos tú y yo peleando este programa. Sí, desde que la gente iba con una careta al supermercado, ¿te acuerdas? Exactamente. Y que le echaban a uno agua antes de entrar a su casa. Claro. Agua y cloro. Ahí se dañó mucha ropa. Toda esa mancha de cloro encima. No, pero honestamente yo estoy muy encantado de tenerte en este programa por múltiples razones. Una de ellas, que no es la principal, pero una de las principales, es que tú te has convertido en toda una celebridad en las redes sociales y en los medios de comunicación en la República Dominicana, cuando tú lo que eres es abogado. O sea que de buena primera tú estás en todos los medios. Y tú abres Instagram y te apareces. Señores, William está exagerando. No es para tanto. Yo a veces aparezco en un par de sitios, pero tú eres muy bueno conmigo, ¿verdad? Muy generoso. Pero sí, quizás tengo algo de comparecencia, pero gracias a Dios es por razones correctas. Porque yo hablo de temas de leyes, me gusta educar a la gente. Mejor que te conozcan por eso y no por un escándalo, ¿verdad? Así es. Así que... Tú eres abogado, especialista en inmigración, y te metes en otros temas también. Sí, sí. Mira, yo me gradué de abogado ya hace muchos años. Bueno, relativamente, ¿verdad? En el 2011. Tengo una maestría de la Universidad Complutense de Madrid en Derecho de los Negocios Internacionales. Hay una alta concentración de temas que tienen que ver con comercio internacional y con derecho internacional privado. Para que sepan qué es derecho internacional privado, básicamente es una rama del derecho que trata sobre las reglas de aplicación de ley extranjera o ley doméstica, de atribución de competencias a tribunales, si son tribunales domésticos o extranjeros que tienen que conocer determinadas cuestiones, y también de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Luego, bueno, y también ahí se habla mucho de temas que tienen que ver con liberalización del comercio, con todo lo que eso acarrea, con reducción y supresión de barreras al comercio, tanto arancelarias como para arancelarias, y eso tiene que ver con muchos factores productivos, no solamente bienes y servicios, sino también mano de obra. Y acuerdos multilaterales. Acuerdos multilaterales, en el caso de la OMC, que son acuerdos vinculantes multilaterales, algunos son plurilaterales porque no son parte de todo el catálogo de acuerdos que son obligatorios, porque la República Dominicana no aceptó alguno de esos, pero también los acuerdos regionales, formas de integración regional, lo que le llaman ZLC, zonas de libre cambio, como por ejemplo el de Recafta, el TLCAN, el CariForum, EPA, y obviamente ejemplos de integración regional mucho más intenso, que crean mercados públicos, como el caso de la Unión Europea, y todo eso se estudia ahí, ¿verdad? O sea, que tú, primero abogado, y luego te fuiste a España, e hiciste esta especialidad. Esa maestría, sí. Esa maestría, ¿verdad? Mi segunda maestría es en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho Tecnológico. Me funcionó muy bien porque la primera maestría mía de Derecho a Negocios incluía temas de competencia y de propiedad intelectual. Eso era parte del pensión de todo el programa. O sea, hacer una maestría solamente en eso era una excelente oportunidad de profundizar y hacerlo, aunque es una maestría básicamente como una subespecialización. Ah, pero si te encontraste ahí como, o sea, tú eras posiblemente de los que más sabía. No, no. Dentro de la maestría. Claro, porque tú traías una base. Me servía mucho. Los temas de propiedad intelectual ya tenían una base sólida de Derecho Internacional Privado, como te dije, pero ahí hay muchas áreas que son muy novedosas sobre las cuales todos estamos aprendiendo, que es la parte de Derecho de Tecnología, porque ahí parte de las materias incluyen ciberseguridad, incluye protección de datos personales, y mi favorito, pero por mucho, es criptoactivos. El tema de criptoactivos es fascinante, no solamente porque desde el punto de vista jurídico admite mucho análisis, porque como no hay una regulación especial, te obliga a hacer unas evaluaciones por materia para aplicárselas al fenómeno de criptoactivos. Hay que coger de muchos lados. De muchos lados, para tú tratas de armar como un muñeco. ¿Hay algún país ya que tenga regulación en tema de criptomonedas? Mira, la regulación de criptoactivos es complicada, porque como el criptoactivo es un fenómeno relativamente nuevo, nace en el 2008, pues a las legislaciones les cuesta adoptar nuevas reglas y normas tan rápido, especialmente por un fenómeno y es que el criptoactivo como concepto es complicado. Y entenderlo para los legisladores no es fácil. De hecho, a los mismos organismos reguladores les cuesta entenderlo y muchas veces pasa que organismos, como el caso de la superintendencia de banco de nosotros, de la superintendencia de valores de nosotros, del banco central, no se han dedicado a hacer estudios sobre criptoactivos y lo que se han concentrado es en sacar comunicados públicos, artículos en revistas académicas que son editadas por ellos, satanizando los criptoactivos. Eso no es seguro, eso no tiene valor suyacente, esto es malo por esto y es cierto, pero no profundizan en toda la importancia que tienen criptoactivos. El criptoactivo es realmente una tecnología disruptiva, que es una evolución de la tecnología P2P, que es una forma diferente de almacenar información, de alojar información. En vez de hacerlo en un disco duro centralizado, en un servidor común, tú lo que haces es replicar información en múltiples nodos. Esa es la tecnología blockchain. Entonces, eso supone nuevas formas de validar la titularidad de un activo, porque eso sirve como un libro contable. Y esa forma de reivindicar la titularidad y la apropiación de un activo, un sistema, que si funciona bien sería tamper proof, o sea, prueba de manipulación, es una maravilla en el mundo de la tecnología, de las redes de internet, porque significa atribuir la característica de ser apropiable y reivindicable como exclusivo tuyo con un mecanismo de consenso, un activo que normalmente tú no lo ves como tal, porque normalmente los bienes en entorno digital suelen ser servicios. Imagínate, tú cómo le vas a pedir a un diputado, a un senador, que entienda cómo funciona la tecnología de blockchain para poder crear entonces una regulación. No va a ser tan fácil y no ha sido fácil para el mundo entero. No, no, mira, le cuesta mucho porque todos los días cambia, todos los días cambia, hay nuevos fenómenos, hay nuevos escándalos, nuevas estafas, y eso es un reto para cualquier ordenamiento jurídico. Digamos, perdón, que ahí tú tienes también una especialidad. O sea, esa es la parte que tú más disfrutas. Sí, del derecho a tecnología. Dentro del derecho a tecnología. ¿Y después de eso qué estudiaste? No, esa fue mi última maestría realmente. Por suerte. Sí, sí. ¿Cuántos, mamá, Andrés? No, dos, dos. Dos, dos, perfecto. Ahora, abogado. ¿De dónde te nace a ti ser abogado? Es que mi familia son abogados todos. ¿Es verdad? No me digas. Sí. Mira, mi papá, abogado, mi amiga de Castillo Pantaleón. Ah, porque tú eres hijo de Castillo Pantaleón. Sí, sí. Abogado, profesor universitario. Póngame la foto. Póngame la foto. Yo sé que la gente, desde que vean esta foto, póngamela ahí en pantalla, ya van a saber si es ese mismo, que es un hombre que sale en casi todos los medios de comunicación, en los gobiernos de Leonel, cuando se estaba haciendo la constitución del 2010. Él tuvo algo de participación, pero papi... Era entrevistado mucho para fines de opiniones. Sí, mira, papi ha tenido siempre figuración pública en múltiples temas. Te voy a mencionar algunos casos que le dieron una figuración pública y por lo que la gente lo recuerda típicamente. Por ejemplo, cuando el caso del niño llena Jaibar, papi como abogado en los medios de comunicación fue entrevistado y él en los medios de comunicación daba las explicaciones procesales de qué es lo que estaba sucediendo en las audiencias, en las fases de proceso. Eso lo explicaba a él. Otro caso que también le dieron notoriedad y el que más notoriedad le dio por mucho es el caso de Orlando Martínez. El juez de instrucción que conoció el caso, que le dio la calificación penal a los autores materiales de la muerte de Orlando Martínez fue mi papá. En ese momento, en base al código de procedimiento criminal anterior, antes del año 2002, el juez de instrucción tenía un papel un poquito más proactivo, un papel investigador. Y la investigación completa de ese caso que hay que recordar que Orlando fue asesinado en los primeros 12 años de Balaguer, cuando recibe ese expediente ya el expediente estaba mareado de hace muchísimos años y quien investiga eso y quien le da la calificación y lo envía a juicio es mi papá, los autores materiales. Porque era juez de instrucción en ese momento. En ese momento, sí. Entonces, y antes había sido hecho juez de tránsito. O sea, papi, que es una autoridad académica, tiene más de 20 libros publicados. Un autor prolífico. De hecho, siendo juez, conocí a mi mamá. Mi mamá era fiscalizadora. ¡Ah, qué chulo! Como también era fiscalizadora y así se conocieron. O sea, que tu papá es abogado, tu mamá es abogada. Y mi hermana es abogada. Tu hermana es... Leila Mejía Roldán. Vamos a poner la foto también de ella. Ponme la foto de Leila. Que dicho sea de paso, ustedes tienen un programa, ahí está Leila, buenísimo, juntos, que me gusta mucho porque no es un programa jurídico. Y aunque ustedes son abogados, los dos, y toman algunos temas jurídicos, pero como que involucran cualquier tema de la sociedad con el evento jurídico al mismo tiempo. No tratamos de que no se lo doy todo el tiempo tan jurídico. Ella es abogada, también una especialización en temas de economía. Y ese programa se llama Estructuras, se transmite los sábados a las 3 de la tarde por CDN, Canal 37, también con una retransmisión a medianoche. Y otra cosa que no te comenté de papi, que para no saltar tanto del tema, también cuando se dictó la sentencia 168.13 sobre la nacionalidad dominicana, la sentencia del Tribunal Constitucional, toda la arquitectura jurídica y filosófico-jurídica detrás de la sentencia está inspirada en gran parte en una tesis doctoral de mi padre, que es grado PhD, que se llama La Nacionalidad Dominicana. Esa tesis doctoral de la Universidad de Comunicación, también, que tuvo la máxima calificación por un tribunal doctoral, posteriormente se convirtió en Premio Nacional de Literatura bajo la categoría de ensayo sociopolítico. Y ese escrito denso fue la base jurídico-ideológica para la sentencia 168.13 y obviamente eso llevó a que fuera entrevistado cientos de veces en medio de comunicación para explicar la sentencia y todo lo que tiene que ver con la nacionalidad dominicana. Tú tienes un, si se quiere, un maestro detrás, porque puedo ver que en cada una de las participaciones tuyas en los medios de comunicación al final estás enseñando. ¿Dedicas parte de tu tiempo también a enseñar en las universidades? Sí, soy profesor también. Yo soy profesor de Derecho Migratorio en la Universidad, en la Pucamayma. Empecé en el año 2014. La materia de Derecho Migratorio la creé yo. Ese programa entero fue creación mía y la impartí durante 6 o 7 años, dejé de enseñarlo durante 1 o 2 años y ahora en mayo empiezo otra vez a impartirla. Excelente. En la maestría de Derecho Migratorio Consular de la UAS, que es la única maestría de Derecho Migratorio que hay. ¿En la UAS? Sí, en la UAS. Yo soy profesor de la materia de Procedimiento Migratorio y Derecho Migratorio Comparado. Esas son materias en las que soy profesor titular oficial, porque ya mis participaciones en diplomados para la Escuela Nacional de Migración, para el Centro de Capacitación de la Dirección de Migración, para el EFEC, que es la Escuela de la Junta Interelectoral. He tenido para VARNA también. Son participaciones, digamos, de conferencias y en el marco de... Speakers. Sí, de paneles, pero como profesor titular ahí. A mi hermana a veces le desespera, Leila, que va a ver tú seguramente, a ella le desespera a veces que en mi programa de televisión yo quiero ser demasiado didáctico. Exacto. Y yo quiero ser muy explicativo y muy profesor y ella me dice, mira, muy chévere todo que tú quieras enseñar pero a veces la gente lo que quiere ver otro tipo de contenido, no que le den clase. Yo, ok, también déjame bajarle. Es que yo te he visto. Justo, yo creo que uno de los videos virales tuyos fue cuando estábamos conociendo en el Congreso de la República Dominicana el tema de la ley de extinción de dominio. Ahí yo creo que no hubo un dominicano que te haya visto y voy a pedirle a Joan que me ponga por favor ese video y con ese video nos vamos a la primera pausa y hablar entonces de un poquito de esa ley luego que regresemos de ella. Vamos a ver el video y ya regresamos. Hablemos del proyecto de ley de extinción de dominio. Al menos tres proyectos se encuentran en el Congreso. Estos tienen similitudes con la ley modelo de extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En teoría, el objetivo es establecer el proceso judicial para decomisar bienes adquiridos de forma ilícita con la finalidad de ser traspasados al Estado Dominicano sin compensación. Los ciudadanos nos alegramos cada vez que se habla de recuperar el patrimonio robado por corrupción. Pero en el fondo no es tan sencillo. La propiedad es reconocida por la Constitución como un derecho fundamental garantizado por el Estado. La regla elemental es que se prohíbe confiscar bienes por razones políticas y solo es posible la privación del derecho de propiedad por vía de un proceso legal. Esto ocurre con las expropiaciones por causa justificada que conllevan indemnización acordada entre el Estado y la persona. Si no hay un acuerdo, inicia un proceso judicial o también puede ocurrir en el marco de un proceso penal en el que se ordena la incautación y decomiso de los bienes por vía de una sentencia. Pero para esto hay dos condiciones constitucionales. La sentencia debe ser definitiva y los bienes deben estar originados en actos ilícitos tipificados por las leyes penales. Y la Constitución menciona la figura de extinción del dominio. Sí, pero no la define. Entonces, ¿qué problemas tiene el proyecto? Te lo explico corto y fácil. Todo el mundo es culpable. Si te matas trabajando día y noche para ahorrar y no guardaste cada recibo, tu casa y tu negocio pueden ser confiscados sin nunca haber cometido un delito, chequea. Presunción de culpabilidad. La ley impone a los afectados la obligación de acreditar la legitimidad de sus bienes y permite presumir que nuevos adquirientes sabían del origen ilícito. Esto es profundamente inconstitucional porque la Carta Magna reconoce el derecho de presunción de inocencia. De hecho, las bases más elementales del derecho establecen la presunción de la buena fe y las reglas sobre la carga de la prueba. Quien alega un hecho tiene que demostrarlo y eso aplica para todos los procesos legales, especialmente para el Ministerio Público. En fin, una ley de extinción de dominio puede ser útil, pero las versiones que cursan en el Congreso Nacional se prestan a los abusos más antijurídicos en los procesos investigativos. Ya estás informado, hazte tu propia opinión. ¿Qué tú estabas pensando cuando tú grabaste ese video? Porque está explicado de manera correcta y yo creo que después de tu participación, no sé si la tuya o de otros, hubo algunos cambios. Sí, yo sabía que ese video iba a generar muchas reacciones porque en el perfil de Instagram, donde yo hago videos legales de corto educativo, normalmente yo elijo temas con legislación vigente. Yo suelo evitar hablar de proyectos de ley porque aunque es importante para participar en la discusión del momento, cuando hay vistas públicas y todo eso, cuando hay paneles donde se debate el tema de los proyectos, es verdad que es importante, pero el tema es que cuando tú te bajas un video puede perder vigencia rápido porque si al final el anteproyecto de ley lo engavetan con lo muy bien completamente, muchas cosas que tú dices pierden vigencia. Yo trato de evitarlo. Ahora, en este caso era inevitable. Yo tenía que hacer un video sobre eso sí o sí porque el proyecto de ley de extensión de dominio como se sometió en un principio en el Senado de la República era un desastre antijurídico, violador de derechos humanos y violador de la Constitución. Era una aberración eso. No había forma de yo quedarme tranquilo en mi oficina viendo que eso iba a pasar así. Especialmente porque muchos abogados que son espectacularmente buenos con mucha capacidad pero cuando se expresan como tiene alguna afiliación política aunque tengan razón jurídicamente le sacan eso. Bueno, es que tiene un interés político porque tiene lazo con el PLD, con el PRD o con el PRM o con la Fuerza del Pueblo. Algunos ciudadanos como yo también alcemos la voz y yo no tengo ningún tipo de afiliación partidaria de ningún tipo con nadie también aporta a la declaración porque significa que en mi opinión por ese lado no va a estar contaminada porque mi Biblia es la Constitución. Entonces hice el video es el video más largo que yo tengo tiene como 7 minutos yo no sé cómo se viralizó un video de 7 minutos porque es difícil viralizar algo tan largo porque nada más el archivo de Whatsapp que se compartió muchísimo pesaba muchísimo. Porque la ley es una ley importante que yo quiero que por cierto tú me la definas un poquito la ley era muy importante el proyecto era como tú dices era violatorio en todos los sentidos y la gente la gente desconocía de qué se trata esta ley y yo creo que fuiste tú el que entró de algún modo a educar a la población porque se viralizó todo dominicano vio eso y entendió y la gente comenzó a tomar un poquito de conciencia de tomar en cuenta lo que son los proyectos de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados en el Congreso en sentido general. Así que hablemos un poquito de esta ley y para que la gente nada más sepa definenme en qué consiste esta ley que ya es ley si ya es ley aún no ha entrado en vigencia porque establecía una vacación ley que es una suspensión de la entrada en vigencia de la ley contada a partir de la publicación es una ley que crea o desarrolla mejor dicho una figura mencionada en la Constitución Dominicana en el artículo de Derecho de Propiedad como Derecho Fundamental la extinción de Dominio es una forma de terminación o extinción del Derecho de Propiedad el Derecho de Propiedad como Derecho Fundamental obviamente está garantizado y protegido por la legislación y su afectación está supeditada a una tutela judicial efectiva para que solamente un juez competente pueda garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del propietario legítimo de ese bien entonces los límites a la propiedad siempre han existido William eso y yo lo dejo muy claro en el video y en toda la conferencia que yo he dado lo he dejado bastante claro y esos límites no iniciaron ni siquiera con las nuevas constituciones y nuevas legislaciones esos límites existen desde el Código Civil Napoleónico usted tiene un derecho de propiedad sobre sus bienes que son parte de su patrimonio y eso le permite a usted hacer uso de las desmembraciones del derecho de propiedad de disponer la cosa venderla hipotecarla alquilarla usufructarla usufructarla pero de la cosa usted no tiene derecho a hacer uso ilegal eso no es un derecho que usted tiene eso lo dice el Código Civil todavía hoy en día correcto entonces en el caso de otras formas de limitación aparte de esa por ejemplo está la expropiación forzosa que usted sabe muy bien que cuando el Estado declara de utilidad pública interés social una parcela pero usted hay que compensarlo hay que compensarlo con el pago de un justi preso que puede ser voluntario o puede ser judicial y eso pasa por una jurisdicción especial que es el Tribunal Superior Administrativo en funciones de jurisdicción contencioso administrativa también está la incautación y el decomiso que también lo conocemos incautación es cuando la autoridad inmoviliza y retiene unos bienes producto de una investigación y de unas medidas cautelares y en el caso del decomiso es cuando se produce la apropiación de ese bien por una sentencia de un juez que tiene un carácter accesorio si usted lo condenan por la comisión de un delito esa condena puede contener por un lado la imposición de la medida privativa de libertad la condena digamos a 5 o 10 años de prisión si hay responsabilidad civil por la reparación de daños y perjuicios multas como condena económica pero también puede contener pronunciarse sobre el decomiso el decomiso es básicamente la ejecución de ese bien los bienes pueden ser vendidos en pública subasta los bienes pueden ser destruidos también armas de contrabando por ejemplo drogas un objeto de destrucción si la forma de extinguir la propiedad hay muchísimas en el derecho ahora entre esta ley ahora entre esta ley que introduce una nueva forma de aniquilar la propiedad que es la extinción de dominio que está diseñada estaba diseñada en principio como un juicio a la propiedad en sí y no al individuo lo cual fue la primera mentira que se dijo en este país la primera porque eso no es verdad que es un juicio a la cosa señores si producto de un proceso judicial y vamos a dejarlo muy claro eso porque esa mentira todavía se sigue diciendo usted como individuo con un patrimonio que es un atributo de su personalidad jurídica a usted se le extingue la propiedad sobre un bien dentro de ese patrimonio quien lo percibe eso es usted porque usted no se le está compensando por tanto tiene un carácter punitivo sobre los bienes de la cosa vamos a decir no se multa no es sobre la persona que le cae la cosa no es de nadie no es la cosa de alguien y es de un patrimonio que está protegido entonces sí señores esa fue la primera mentira que se dijo entonces está diseñado básicamente para prevenir y castigar delitos que crean formas de enriquecimiento ilícito tema narcotráfico lavado corrupción y lo cierto que eso hay que perseguirlo hay un tema de que lamentablemente la incautación en el decomiso como figura jurídica aparentemente no ha sido suficiente lo cual yo lo pongo en duda es a culpa de la norma porque la norma ya establece la incautación en el decomiso o es las autoridades que no han investigado y de un sistema de justicia complaciente y que ha garantizado impunidad o sea vamos a echarle la culpa de la sábana en serio ¿de dónde viene este proyecto de ley? hay una ley modelo de Naciones Unidas sobre el dominio y otras leyes similares que se han aprobado en otras partes en otros países en este caso la extinción de dominio se crea en esta ley y cuando se someten en el congreso contiene una cantidad de cosas aberrantes empezando por la retroactividad que la ley era atractiva señores la ley no puede ser atractiva solamente puede ser atractiva cuando beneficia al condenado o al que está comiendo condena o al que está sujeto a un procedimiento ya la ley no puede ser atractiva en ninguna otra circunstancia pero esta ley dijo no me como la constitución con yuca eso pasó así como ley no, eso se cambió la ley todo lo que yo estoy diciendo el video que yo produje yo quisiera pensar ¿cuántos elementos cambiaron? de esas cosas a loco por ciento y el que vea el video y el que lea la ley aprobada finalmente se va a dar cuenta posiblemente más del 85 90% de la cosa que yo dije en ese video se aplicaron en el proyecto final y yo lo digo orgullosamente la retroactividad la quitaron ¿se recuerda en la conferencia que yo di hace un tiempito en Copedac donde yo hablaba de los beneficios para los delatores que habían beneficios para personas por ser chivados que locura pues no solamente eso que los beneficios de la ejecución de una sentencia de atención de dominio quien le iba a percibir con unos porcentajes hasta un 15% ¿sabe quién era? el Ministerio Público o sea el órgano investigador señores el Ministerio Público concebido en la constitución como el ente del sistema de justicia que monopoliza la investigación penal y va a ser beneficiario de la extinción de dominio o sea vamos a pervertir la función del Ministerio Público de los procuradores fiscales para que ellos puedan ser beneficiarios y vean ventajas económicas de una persecución o sea lo que importa no es la constitución no es la ley ni la persecución del delito subida sino que ellos ganen chelitos de ahí señores se eliminó también ahora en mano de quincar eso el Ministerio de Hacienda se le colocaron sanciones a las autoridades en caso de abuso de la ley también eso se colocó se hizo más rígida las formas de inicio de la investigación para el Ministerio Público para que no pudieran hacerlo arbitrariamente o sea se fortaleció en muchísimos aspectos a ver del 1 al 10 ahora como pasó el proyecto de ley como está la ley del 1 al 10 ¿cuánto me le das? 7.5 7.5 7.5 elementos 1 que tú eliminarías yo de hecho pongo muy en duda y eso o sea digo 7.5 porque la ley de realidad es una realidad y evidentemente ya no se va a borrar pero yo todavía pongo en duda la viabilidad de la necesidad de esa ley me pregunto la figura de la incautación y el decomiso de verdad no eran suficientes había que crear una ley con una jurisdicción especial con nuevos procedimientos porque a mí todavía hay cosas que me preocupan ¿qué pasa cuando a una persona se le dicta una sentencia de detención de dominio donde se desprende que hay un delito subyacente porque la detención de dominio se produce por un acto ilegal que da origen a ese bien entonces ¿podría ser usado como prueba o apariencia de una investigación penal contra esa persona? es una pregunta clave entonces dice la ley en una parte que no pero vamos a ser sinceros si el ministerio público está investigando y requiere que se yo cuantos informes y te imputa un proceso de extinción de dominio ¿tú crees que ellos no van a usar eso para un proceso principal después? ¿tú de verdad crees que no? a mí me preocupa y yo te voy a decir también por qué me preocupa la ley de lavado de activos la 155.17 tiene ya 6 años me parece esa ley aparentemente no ha sido suficiente para frenar los procesos de lavado y de blanqueamiento de capitales de hecho la ley de lavado activo para muchas personas de bien empresarios decentes honestos se ha convertido en una herramienta de persecución bancaria para muchísimas personas gente que le han cerrado cuenta gente que le han sometido a una a un explotivo innecesario señores aquí se dijo mucha mentira y le dijeron que eso se aplica solamente a los narcotraficantes y a los corruptos otra mentira si usted cree que usted no le va a aplicar la distinción de dominio de forma arbitraria y con mala fe piense de nuevo porque en este país se ve mucha cosa y la ley de lavado activo se ha apartado para muchas cosas señores hay que castigar el delito hay que perseguirlo hay que castigarlo porque primero porque son conductas antijurídicas porque crean muchísimas distorsiones en el mercado cada vez que tú ves estos apartamentos lujosos que se disparan en precio y siguen vendiendo y construcciones y construcciones con una economía a veces con tanto problema ¿dónde tú crees que viense dinero? eso es lavado de activo muchas veces tú creas también elevación de los precios en muchísimos sectores como en los sectores inmobiliarios pero es una gran burbuja porque es dinero que viene del lavado de activos si la ley de su dominio sirviera sirviera para desincentivar la comisión de cierto tipo de penales como el lavado y como la corrupción administrativa a mí me encanta yo sería feliz porque es el país que yo quiero ver yo estoy harto de ver funcionarios andando en yate con villa en casa de campo con unos patrimonios de 500 millones de pesos 1.500 millones de pesos que no pueden justificar porque tú calculas lo que ganaron como salario en el estado y lo que tienen y los números sencillamente no dan y lo que hace muchas veces es inflar los números en las trabajaciones juradas antes de ser funcionario yo estoy harto de ver eso y la sociedad está harta de ver eso ahora la pregunta es ¿se va a lograr? ¿se logró con la ley de abado activo? ¿se ha logrado con un proceso de incantación y de comienzo? o sea todavía le echamos la culpa a causas que no son causas efectivas yo me pregunto con un tema de trato y tráfico por ejemplo ¿usted cree que que se ha reducido? todavía hoy estamos discutiendo de reformas de la normativa de trato y tráfico como que aquí no había ley tampoco y eso aplica a mil cosas ley de admiración lo mismo señores muchos problemas del país graves en el cerebro no están en la legislación están en la administración por un lado y por otro lado en el sistema de justicia en la procuraduría y en los tribunales de la república busque los problemas donde están realmente las causas efectivas los problemas del país ejercer tu carrera que veo que tú lo haces con tanto amor y con tanta pasión pareciera como si tú te lo disfrutaras pero es como disfrutar analizar situaciones que aquejan a una persona que es un ciudadano dominicano común y corriente y que afectan al país y que tú quisieras cambiar a mí me gustaría que tú me digas y hagamos un ejercicio tú presidente de la república tres elementos que tú cambiarías radicalmente radicalmente política migratoria y control de fronteras me gusta como el presidente Abinado lo está manejando en general y obviamente el trabajo que está haciendo de recordarle a la comunidad internacional sobre cómo Haití es un problema no solamente de la isla sino también de la región y que por razones humanitarias toda la comunidad debe ser partícipe de buscar soluciones en Haití pero dentro de Haití yo definitivamente incorporaría mucho más mecanismo de control migratorio en la frontera con tecnología con supervisión supervisión sobre todo porque el muro es importante la tecnología es importante pero mientras todavía hayan guardias que por 10, 15 mil pesos te dejan pasar un carro con 15 Haitianos ilegales adentro no estamos en nada el control migratorio debe ser transversal entre todas las herramientas jurídicas legales jurídicas reglamentarias tecnológicas barreras físicas e impositivas pues Haitiano también es Haitiano debería dársele y pienso un estatus legal aunque sea temporal pero que que el empresario pueda inscribirlo en la tesorería nacional que pueda pagar su impuesto que pueda tener su seguro que pueda asistir a una clínica y que no sea una carga para el estado a través del hospital pero para eso tú necesitas estatus migratorio legal y eso inicia con la concesión de un visado en el consulado dominicano en el extranjero si tú no tienes la facilidad para emitir los visados de residencia o trabajador temporero entonces vas a tener complicaciones lo que pasa es que en el caso Haitiano es un caso especial tú tienes la particularidad de que se estima que el 60% de la población haitiana quizás más no tiene documento de identidad si no tiene documento de identidad no puedes fabricarle documentos y punto a una persona sin pasaporte sin cédula haitiana tú no puedes dar datos migratorios porque tú no puedes fabricar identidad eso es lo que hace el tema haitiano pienso que es más difícil en la República Dominicana y con el tema del Consejo Nacional de Migración la República Dominicana tiene ley tiene reglamento tiene buenas atribuciones de competencia a sus autoridades tiene una autoridad responsable que es de interés de policía tiene una autoridad ejecutiva que es la dirección de migración tiene una entidad responsable de la frontera que es el Ministerio de Defensa pero el Consejo Nacional de Migración no ha hecho un plan integral que es lo que yo haría como presidente y es fomentar la adopción de medidas por vía del Consejo Nacional de Migración que lo preside el Ministerio de Interés de Policía con muchas otras entidades como el Mirex que se establezcan lo que yo tengo años enseñando en los salones de clase en Derecho Migratorio tú aplicas flexibilidades y eres más permisivos en ciertas áreas de necesidad nacional y tú aplicas restricciones donde se demandan restricciones hay una necesidad de mano de obra entonces donde haya ciertas necesidades de mano de obra extranjera tú tienes que velar porque el perfil a quien se le va a dar estatus migratorio es un perfil identificado y que no constituya un inmigrante que suponga un peligro para la nación dominicana por razones de insolvencia la insolvencia es importante porque un insolvente es una persona que se convierte en una carga para el Estado antecedentes penales por ejemplo riesgos sanitarios todo eso es importante a los fines de depuración perfiles que típicamente generan problemas tú se la pones más difícil y tú creas cuotas para crear cuotas tú tienes que hacer investigaciones de dónde están las mayores necesidades pero si aunque hayan ciertas necesidades tiene que aplicar todo el ordenamiento jurídico aunque haya necesidades por ejemplo quizá en sectores agropecuarios tú no puedes ignorar las reglas de nacionalización del trabajo el código de trabajo establece el 80-20 tú quieres cambiar eso tienes que modificar el código de trabajo exactamente eso es un tema migratorio pero mira desde el punto de vista legislativo yo te voy a cambiar el tema con varias cosas que yo entiendo que hay que trabajar por ejemplo el tema tributario lo hablamos detrás de cámaras señores hay que hablar de reducción de impuestos de reducción también de la variedad de impuestos porque emprender en este país es difícil costoso la administración tributaria no te la pone fácil quien inicia un emprendimiento un negocio sabe que fácilmente se convierte en un aborto desaparece la entidad o sale un estudio que antes de los 3 años ya desaparece desaparece porque entre los pasivos tributarios los pasivos laborales los pasivos municipales sencillamente los negocios no arrancan y eso también crea inseguridad para la inversión extranjera tema tributario bueno nuestra amiga Luz del Álvaro Rodríguez abogada con la que respeto y quiero muchísimo a mi capilla también claro hicimos un video para Legarse Pérez en conjunto donde hablamos sobre alquileres William aquí necesitamos una ley integral sobre arrendamiento o alquiler de inmuebles Luz y yo hicimos el video que usted puede buscar en el perfil de Luz o en el mío y comenzamos a hablar de sentencia decreto ley por aquí ley por allá código civil señores toda la normativa y la regulación de alquileres está fragmentada y está dispersa hay que crear una ley integral que vaya desde los contratos hasta el tema de desalojo por incumplimiento pero integral porque todo está disperso también tema de derecho de imagen aquí se necesita una ley de derecho de imagen lo que tiene que ver con el delito de uso de imagen no autorizado imágenes de personas fallecidas accidentadas todo eso está disperso muy disperso por tanto las reglas de autorización de uso de imagen personal están también fragmentadas y no son muy claras y uno lo que hace es que se agarra un poquito algunas cláusulas de derecho de propiedad de derecho de autor probablemente no son las reglas aplicadas porque el derecho de imagen es una cosa y obra es otra cosa esas son algunas iniciativas que yo diría que hay que trabajar poco a poco en el caso específicamente tuyo y lo mencionaste hace ahora que se llama Legal CPR ¿qué es eso? Castillo, Pantaleón y Roldán Castillo, Pantaleón mi papá y él fue la oficina Roldán mi mamá y yo yo soy Castillo Roldán entonces ¿qué pasa? CPR o CPR en inglés ¿eso suena mejor? sí suena chulo suena así suena chulo CPR es resucitación cártel pulmonar es cuando usted resucita a una persona con compresiones en el pecho se llaman CPR diablo ¿por dónde se fueron a esta gente? como tú dices legal CPR se oye como una resucitación legal como un tema de atender una emergencia legal está buenísimo pero es por el apellido Castillo, Pantaleón y Roldán Legal CPR obliga CPR por eso es la oficina de ustedes por eso es que el logo que tú ves que tiene como un simbolito de electrocardiograma de que está en vida todavía está buenísimo ¿quién se inventó eso? eso fue ir a mí no relajes ah pero es verdad que tú eres músico también yo tengo una vaina artística ¿tú tienes una vaina artística? sí yo tengo guitarra toca guitarra pero estudiaste ¿o aprendiste así de oído? no yo pasé por Mubarak por Tecladísimo que son hermanas música pasé por Harmony School of Music e hice unos cursos de improvisación avanzada de arreglo musical con Corey Allen de Berklee que vino para acá ¿cómo? y unos cursos también de grabación y mezcla de sonido con la Academia 12 Bits y con Luis Sosa o sea que nosotros aquí estamos en riesgo contigo no porque tú sabes de sonido no, no a mí me gusta eso y yo tuve una banda se llamaba Café Latte durante toda mi época universitaria yo tocaba guitarra y hicimos dos CD varios videos musicales yo tenía el pelo larguísimo ¿qué? y eso aparece en YouTube eso aparece en YouTube todo Café Latte Rock Dominicano y ustedes me van a ver a mí y ahí está tú cantando yo muy contento porque eran canciones que componíamos nosotros mismos era rock sí pero eso eso es genético mi abuelo materno tocaba piano mi abuelo paterno el papá de papi tocaba guitarra o sea que es una la gente madura porque yo me estoy imaginando este señor abogado un hombre tan serio miren el perfil miren el perfil y ahora estoy aquí boracho y loco o sea yo toqué mucho en vivo yo te estoy imaginando y no me da yo todavía practico yo me junto con los muchachos toco cada vez ajá sí de hecho por eso es que a mí me gusta tanto el tema propiedad intelectual de hecho viví tanto de la música le dediqué cinco años en mi vida ya hablando muy en serio tuve un contrato disquero con Syphonie Distribution en Florida tuvimos un contrato disquero con Telemicro Entertainment cuando iniciaron ese experimento de dijera que no llegó a ningún sitio tocamos más de 65 conciertos esa experiencia de la música fue lo que me llevó a elegir mi tema de tesis de licenciatura que fue sobre la payola te digo algo esa tesis cuando la terminé después de graduarme la seguí editando y ampliándola quedó bastante bien lo envié al Ministerio de Cultura y la publicaron y de hecho fue un lanzamiento de una feria de libros en el año 2011 2012 que se llama Payola Derecho Industria Musical y un análisis jurídico del fenómeno de la payola pero obviamente tiene la parte legal pero también mi vivencia como músico porque lo diré mucho esa es una de mis dos obras yo tengo esa y una compilación de derechos migratorios publicada tú sabes que la expresión payola desapareció ¿sabes cómo se llama ahora? ¿cómo? logística si hay que llevar a la logística a los muchachos la arregla del mercado y la industria musical variaron muchísimo la verdad que alguien me dijo que tú eres enfermo con los animales si, si animalista ¿y tienes pecho? yo tengo dos gatos son mis hijos dos gatos ¿cómo que tus hijos? sí, son mis hijos ¿y cómo se llaman los gatos? Kratos y Arbuja son mis dos gatos ¿cómo se llaman? Kratos y Arbuja si hay gente viendo la entrevista que son gamers que juegan videojuegos ¿tú has oído God of War? no es un videojuego de Playstation y a mí no me gustan los gatos bueno, el protagonista de ese videojuego es Kratos y por eso lo puse a mi gato pero sí, yo trabajo mucho con la ley de protección animal bastante y he colaborado con algunas fundaciones de protección y rescate animal y yo trato siempre de fomentar y promover el trato humano sobre los animales la adopción el rescate y el no abandono señores no compren animales adopten por favor denle un espacio en su casa que hay un marito indefenso que hay un tema grave en este país de que no hay albergues públicos todos los albergues son privados no tienen dinero y lamentablemente la Procuraduría General de la República no le da ningún tipo de importancia al cumplimiento de la ley y no persiguen los delitos de violencia animal así que hay que poner nuestra parte y demandar que los ayuntamientos creen los albergues y que el Ministerio Público persiga a esos delincuentes que matan a animales que bien mira, ¿y tú eres escritor también? sí ¿qué has escrito? no soy escritor tengo algunas cosas publicadas el libro del Ministerio de Cultura que te dije de Payola tengo una compilación de derechos migratorios que hasta el 2013 2014 reúne selecciona fragmenta y organiza toda la normativa migratoria dominicana wow todo un trabajo interesante investigación convenios internacionales convenios bilaterales convenios decretos reglamentos leyes jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la Corte de Justicia está todo ahí son casi mil páginas un trabajo importante y ya bueno hay artículos dispersos algunos publicados en medios de prensa en periódicos pero alguno de los que me siento más orgulloso por ejemplo es un artículo que publiqué para la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México la UNAM que es sobre servicios públicos y de eso yo estoy particularmente orgulloso porque la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM es una de las revistas que tiene más penetración y más importancia en el mundo jurídico se difunde muchísimo a nivel digital y la Escuela de Derecho de la UNAM también en Latinoamérica sí muy influyente influye mucho en Latinoamérica yo tengo una página donde yo compilo todo eso que se llama Castillo Roldán temas jurídicos todos los artículos que yo he publicado en mi vida todos los compilo ahí y ahí hay temas de comercio internacional derecho migratorio mira una cosa hay algo que la gente ama de ti y es que tú como te dije en principio tú permanentemente estás enseñando si necesitamos escoger digamos tres temas importantes que cada ciudadano dominicano debe saber de lo cual debe manejar aunque sea no profesional pero verdad que lo maneje cuáles son esos tres temas importantes que un ciudadano común debería saber algo de ellos número uno la constitución yo creo que debería enseñarse en los colegios en las escuelas creo que debería estar en los ciclos básicos en la universidad de William francamente la ley 137 guión 11 que es la ley del tribunal constitucional también habla de la socialización de la constitución y es que una de las labores del tribunal constitucional yo cuando trabajé para el defensor del pueblo hicimos mucho énfasis en la importancia de enseñar la constitución creo que en la medida que los ciudadanos conozcan el contenido de la constitución los derechos fundamentales y los deberes también porque nosotros son deberes también creamos una ciudadanía más empoderada más consciente y creo que en la medida que logramos eso elegimos mejores gobernantes cada cuatro años constitución protección animal wow por mucho es verdad si es un tema que a mí me pica personalmente si si lo puedo notar si yo entiendo que deberían y te digo algo es una ley no yo si la ley de 48.12 la ley de producción animal y yo incluso crearía un poquito más de conexión entre el derecho de protección de los animales de internecia responsable y la normativa de derecho ambiental con la ley 6400 con la ley de ambiente y la ley de centralera protegida porque todo se parte de un gran una gran esfera que es los intereses colectivos y difusos del medioambiente porque los animales son parte del medioambiente un ser humano como tú joven jovial amante de los animales músico abogado que elige entre un atardecer y un amanecer wow yo nunca me he hecho esas preguntas me agarraste fuera de base no tengo nada jurídico para decir no jurídico no va a ser nunca yo te dije yo no estoy acostumbrado a ese tipo de entrevistas pero yo no sé yo creo que un atardecer un atardecer probablemente ¿qué sientes tú en un atardecer cualquiera? estoy menos de mal humor que en la mañana porque yo no soy yo no soy una persona mañanera una canción así rápido que te defina una canción rápida que me defina la canción que yo más escucho ahora mismo quizás sea Plain God jugando a Dios de Polifia 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 si P-O-L-Y-P-H-I-A si no si lo dije bien Dios mío yo creo que sí es muy nerdo porque es un grupo de rock por recibo el guitarrista Tim Hanson es una bestia en la guitarra hay una nueva generación de guitarristas contemporáneos que son sensibles de sobrehumano la habilidad y el dominio virtuoso sobre un instrumento es admirable y son muchachitos que están en sus 20 y esa canción como todas es instrumental funciona en muchísimos estilos y en particular esa se toca con guitarra acústica de nylon pero yo la voy a escuchar impactó tanto que el tipo incluso sacó su propia línea de guitarra de nylon a partir de esa canción su signature guitarra su guitarra de su firma un sueño por cumplir yo creo que ser músico definitivamente otra vez volver nos vamos a esperar que la barba se ponga 100% blanca y entonces el grupo de Tigre que tocaba de joven volvamos a café latte sería chulo tú te imaginas con la barba así como te acuerdas de CC Top hay par de grupos en Estados Unidos así que fueron muchachos que lo intentaron luego esos tipos se fueron a diferentes empresas cada quien cogió su camino y se han vuelto a reencontrar hay muchísimos grupos bueno los demás miembros de la banda café latte donde yo estaba eran estudiantes de medicina incluso y se les fue muy bien uno se fue a estudiar medicina interna en la Florida mi mejor amigo de infancia que era el que tocaba teclado hoy en día es el médico patólogo en Texas haciendo su especialidad en nevopatología o sea que todos nos dedicamos a la carrera en la que estamos estudiando cuando tocábamos cuando tú te sientes en una mesa que tú quisieras encontrar el plato que te el que te la roba todo carne yo soy carnívoro un buen churrasco con un buen vino pero tú sabes que estamos hablando ahora también que me gustan mucho los cigarros ah sí señor la industria tabacalera dominicana es buenísima hay que apoyar a esa industria y a quien ustedes oigan decir que los no que los habanos que los cigarros cubanos señores los mejores cigarros del mundo están aquí en la República Dominicana el único país que hace algo de competencia de Nicaragua pero los mejores cigarros del mundo están aquí en este país ¿cuál te gusta de Nicaragua? Plasencia ay muy bueno excelente tabaco bárbaro son unos duros pero hay que apoyarlos locales y tienen el ciclo completo desde la lombricultura hasta el cigarro terminado sí el producto del tabaco y el ron dominicano es digno de orgullo así es digno de orgullo es una gran cultura vamos para los 11 mil millones de cigarros este año decidió que era de exportación se estima que de hecho más de 300 mil familias dominicanas viven directo o indirectamente de la industria tabacalera yo sé que es un tema de salud por medio tú sabes pero a la gente que está viendo el programa quiero invitarlo y a ti también hay dos programas de hoy con William Sánchez que están colgados ahí en la red de nosotros de YouTube que son programas especializados del tabaco dominicano así es así que te invito a que lo veas y a ustedes también y a ti darte las gracias que bien me la pasé si yo también yo me sentí sumamente cómodo de verdad yo creo que es la primera vez en mi vida que yo doy una entrevista así como un poquito más personal es bueno que la gente conozca porque la gente te conoce y a ustedes también señores gracias por quedarse con nosotros en esta entrega de hoy con William Sánchez Chau!